Me trajo un loco, de este color, de limón Vamos a pisar, vamos a pisar, vamos a pisar Vamos a pisar, vamos a pisar, vamos a pisar Es paiché, comando a mi cuasada Y ya me huye mi gente Ay si la man fuera de ron Mi bolita de cerveza, me tirara de cabeza Como un panado mucho, si la man fuera de ron Mi bolita de cerveza, me tirara de cabeza Como un panado mucho, como el rico de la raza Y en su marido, ese señor Y calentado, de este color Vamos a pisar, vamos a pisar, vamos a pisar Vamos a pisar, vamos a pisar Vamos a pisar, vamos a pisar Es paiché, comando a mi cuasada Es paiché, comando a mi cuasada Con el gasto de mi pierna la brisa Lo que el dao, lo que el dao, lo que el dao Lo que el dao Que gozal han de la vida A mi pario caitero, y en que nace el barlaimed Acá solo se convida Que gozal ha de la vida A mi pario caitero, y en que nace el bar subsequent ¡Suscríbete al canal!